el día vigente y al carlos peña de este lado suscríbanse de la y compartan el amigo del pueblo siempre en la lengua y sin miedo estamos para defenderlo a todo defenderlo de todo el canal de ustedes suscríbanse que aquí vamos a hablar de todo yo quiero mencionar un tema que nadie habla ni siquiera la prensa ni los políticos en promesa de ellos o sobre esta persona la mano usan a veces para tirarse fotos con ellos aquí mientras más viejo y más y menos dientes tú tienes más sucio y de campaña que más te quiero que abrazar que es el tema de lo envejeciente y de los niños pero más los envejecientes que muchas veces los niños tienen su padre y está quieto es normal tú ven aquí o en todos lados de que no tuviera un señor levantarse de 70 80 90 a veces a 100 años que personas que lleguen ahí que tú no ves que tiene que levantarse recoger botellas en basura trabajando todavía con el tipo de tratando de vender algo vendedor ambulante una persona con un bastón que no puede ni siquiera caminar para subsistir porque lamentablemente en este país no hay un seguro que es que puedan sustentar esas personas aquí hay esa persona dura toda su vida trabajando a veces desde antes de tener su mayoría de edad tuvieron 50 60 70 años pagados y el día que ya no puede entonces todo el mundo le con un lenguaje de barrio le da banda todo el mundo de la banda y como yo no voy a casi no pueden votar para muchas de sus familias según se va a la izquierda también pero yo no voy al estado que que tiene el deber con esa persona que no se dice y aquí pero no se levanta y tuvo un señor de 80 y 90 años doblado a veces con una carretilla recogiendo botella cosa vieja para poder venderlo para poder echar para adelante entonces eso indigna mucho a uno si uno tiene suerte no va a llegar a esa edad como te estaba en la no creo que nadie llegue ella pero por dios delante no va a llegar a ser esa situación en cualquier país del mundo una persona 27 ya tiene su problema resuelto sube que aquí vienen estos viejos de cualquier europa eeuu canadá de muchos países con su vieja viene aquí a vacacionar y a disfrutar su último tiempo de vida sin problema económico pero él lo vieja que no pueden tener ese privilegio en un país donde los funcionarios tienen a sus hijas nombrados por 300 mil 400 mil pesos 10 mil dólares a la novia a la chula a los amigos entonces aparece un seguro de 10 15 mil pesos para un para esos señores que muchas veces ni siquiera tienen donde vivir tienen que quedarse en una casita en una hamaca anima o sea para poder dormir en una cama tiene quizás eso no sea un tema importante de un tema de de redes pero me dio para hablar de esto de verdad uno por lo menos se desahoga y algún comentario que ustedes hacen es muy positivo para uno porque esto me indigna de verdad es una persona muy sentimental y también me las cosas me me pasa mucho por la mente a mí me duelen los abusos y estamos en una sociedad donde los hijos no tienen conciencia que yo lo estoy diciendo que yo tiene que dar lo de ellos el problema que los ricos dominicanos de aquí no yo no puedo hablar de otro país político de aquí tienen lo de ellos quieren coger todos los tuyos también los chin que tú tienes te lo cogen también por eso gente sin conciencia no le importa nada simplemente conseguir dinero y conseguir dinero y si tienen que pasar por arriba de ti ellos lo hacen y lo mismo pasa con los niños todos los semáforos lavando vidrio de carro pidiendo a veces yo no estoy yo no estoy justificando eso pero tú sabes la mayor los funcionarios y petuses que andan con cinco y seis tajos vehículos del año carísimos que cruzan por ahí y ni siquiera bajan los vidrios a darle algo al niño de eso o por lo menos sentarse y a interrogarlo de que si tienen padres tú me entiendes ellos no hacen eso eso es un es un crimen de patria por infelices lo que le suben los vidrios y siguen como nada eso algo que me digan porque tú no lo vea diario como una gente así sin conciencia y salga que tenga por televisión que tiene 5 mil millones de pesos yo tengo mi patrimonio de tantos mil millones no me entiende una gente que antes de ayer llegó al estado sin chancleta hace 5 6 7 años y no como dice de nosotros el banco yo creo que hay respaldas arroz o tú me entiendes entonces ellos tienen 5 mil millones pero el hijo tiene 2 mil también y la prima y la novia es así que está la vaina aquí y por lo menos una persona como yo no hay que dar yo tengo mi fuerza para trabajar yo soy yo hago los pituitos que pegarlo yo lo permito que cargarlo también yo no tengo miedo a trabajar yo lo que no robo y aparte uno tiene su profesión hoy esa persona pequeña que no tienen posibilidad de conseguir algo sino haciendo limpiando zapatos que tú lo ves con un creñero lleno de nacido el cuerpo de calzo un pantalocito corto sin fin sin quichar su porte guardando la calle y ya la persona mayor es que ya están en sus últimas que no tiene la fuerza para hacer un trabajo yo creo que deberíamos tomar conciencia y esa persona debería estar pasando trabajo quiero niños deberían trabajar con ellos y si son personas que tienen padre a su casa y este muchacho debe estar la escuela que hace ese niño limpiando zapatos que es un futuro delincuente son muchachos ahí son carna para la droga para lo que sea y lo manda me te buscame eso te va a dar tanto y lo va a ser así es un muchacho y lo digo con la persona mayor papá dígame usted no puede estar cogiendo botella estado cuando usted se gana vamos a ponerle el doble en un mes para que usted esté tranquilo en su casa entiende que esto no va a durar 50 años en 22 años de 90 80 años está en sus últimas por dios el estado da para eso porque usted está nombrando tiene botella de 50 mil pesos para arriba está 500 a la gente que cobran 500 mil pesos acotado en su caso y y nadie dice nada entonces este tema yo quería hablar nada más no es una gran cosa quizás para mucho pero yo me siento bien ustedes lo comparten si quieren me dan like ayúdenme ahí y su comentario importante y no olviden que para ahí nosotros vamos vinimos de pequeño y lo que tengamos suerte vamos a llegar ahí y esas personas son los que no criaron lo que nos dieron sus principios a pesar de que fueron personas que no tuvieron la educación que quizás no tiene ahora sus principios y nosotros le damos de ellos para poder darlo a lo que viene mañana bendiciones para ustedes y por favor compartan